Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo. Este es el último vídeo del año y está enfocado en hablar sobre algo que se hace en todo el mundo, que es los propósitos de año nuevo y hablar un poco de cómo ha ido este año y demás cositas. Antes de nada, bueno, lo típico que se suele decir, feliz año, feliz año a todos. Sé que para algunas personas ha sido más complicado, para otras ha sido el mejor año de su vida, bueno, ha habido de todo, entonces bueno, como no conozco la situación personal de cada persona y esto no va enfocado a una persona en concreto, simplemente feliz año a todos y espero que os vaya mejor si cabe, pues al año que viene, lógicamente, no voy a desear el mal a la gente. En cuanto a temas del canal, pues he de dar las gracias a todas las personas que me han apoyado este año, ya sea con visitas, con likes, con comentarios agradables, con recomendar el canal, con todas esas cositas. Muchas gracias a todos. El canal ha crecido muchísimo este año, de hecho, bueno, ha sido el año que ha crecido. Desde la pandemia, quitando... Bueno, empezó cuando la pandemia, sí, pero este año ha sido cuando ha tenido el subidón grande, así que oye. Muchas gracias a todos. Sin vosotros, pues no estaría aquí, porque si nadie ve los vídeos, pues me desanimo a hacer vídeos. En cuanto a mis propósitos de año nuevo para el tema del canal, pues son sencillos, y es subir más contenido, más contenido y de mejor calidad, lógicamente. No quiero enfocarme solo en un juego, ahora mismo estoy enfocado sobre todo en un juego, que es el Kata en Chubasa, que es el que me ha llevado aquí, es el que me ha traído aquí, la gente que sigue ese juego. Pero, la verdad es que ese juego, como ya he dicho en algún vídeo, pues está un poco en decadencia, o básicamente está estancado, mejor dicho. Entonces tampoco hay contenido que se pueda traer de manera diaria, ni puedo traer un vídeo a la semana de ese juego, pero tampoco mucho más. Porque cosas de cómo funciona ya las he traído, entonces... Mecánicas nuevas no hay, tampoco hay mucho que se pueda hacer. Y lo que quiero es enfocar un poco, o sea, ampliar el contenido del canal, traer cosas más variadas, traer cosas sobre mí, charlas, como la que estoy haciendo ahora, como las que he traído estos últimos días. Luego algún juego que vea, que me guste, y diga, mira, voy a traer este juego, porque lo estoy jugando. Quiero volver a jugar al Yu-Gi-Oh! Al Yu-Gi-Oh! el Duel Links, el que hay para ordenador, con móvil, todo eso. Porque es un juego que puedo jugar, puedo desde el móvil, puedo jugar, entonces, bueno. Otro juego que a lo mejor le doy alguna oportunidad, porque lo he jugado en su día, puede ser el Genshin Impact, está chulo. Y en su día lo jugué, pero lo dejé de lado, porque ya había todo el contenido, ya estaba todo el contenido hecho, o sea, no habían traído cosas nuevas, pero luego metieron más cositas y ya no traje más vídeos. Pero puedo traer más vídeos, así que bueno, eso, traer contenido variado. Y en cuanto a cositas personales, cositas mías, he propuesto de año nuevo, pues ya que acabo de estudiar este año, por fin, ya cuatro años, ya era hora. Y... Bueno, y este año pues ya acabo, definitivamente. Puedo seguir estudiando más, por supuesto. Siempre hay títulos, siempre hay cursos, siempre hay grados, posgrados, y parafernalias y másteres que puede sacar, pero... Lo que quiero es intentar enfocar en tema laboral, ahora ya que acabo. Acabo dentro de cuatro meses, así más o menos. Pues quiero enfocar en tema laboral y en el tema de futuro. Pues eso, intentar encontrar un buen trabajo. Un trabajo pues que me permite vivir, tampoco pido mucho más. Aquí, donde yo vivo, con tener mil euros, una persona con mil euros, ya vives. No vives a cuerpo de rey, pero vives. Vives sin quitarte caprichos, teniendo tu internet, teniendo comida variada y demás. No vas a poder irte de fines de semana, pero no soy de esas personas, no me da más, así que... Yo con tener mi internet, para disfrutar de mis cositas, poder comer y tener un techo, estoy encantado. Entonces, pues eso, quiero enfocar mi vida laboral, mi vida profesional y encontrar un trabajo donde esté cómodo. Donde me guste trabajar. Que me levante por las mañanas, por las tardes o cuando sea y vaya a trabajar a gusto. Que no vaya amargado. Y cobre, cobre pues eso, lo suficiente para poder vivir. Luego de eso, pues... Un segundito, pues estaba contando aquí una cosita, vale. Luego, aparte de eso, pues quiero también sociabilizar un poco más. Soy una persona muy retraída, una persona que no le da más sociabilizar. No es que no le guste, sí me gusta y si tengo una charla con alguien me gusta. Pero digamos que me da pereza, me da pereza estar hablando con la gente. Y luego, como no soy una persona de salir, una persona de fiestas, de beber y de estas cosas. Pues ciertos temas, o del fútbol por ejemplo. Por ciertos temas no domino. Entonces, con la mayoría de las personas, o con la persona corriente, por así decirlo, no tengo temas de conversación. Entonces suele ser bastante molesto. Y luego la gente con la que tengo temas de conversación es gente como yo. Que no es gente de salir y cuando salimos, pues es para eventos o... O bueno, cosas, ir al cine o jugar a videojuegos o cosas así. Entonces, bueno, pero quiero sociabilizar más, necesito sociabilizar más, salir un poco más. Porque está bien, o sea, está bien sociabilizar, es lo que te abre puertas hoy en día. Conocer a gente, tener contactos, todo ese tipo de cosas. Y está bien, es necesario, es necesario. Entonces no quiero estancarme en mi sitio de confort, como se diría. Y quiero hacer más eso. Luego otra cosa que también quiero es hacer más deporte. Actualmente hago deporte, practico artes marciales, practico judo, ahora mismo para ser exactos. Pero quiero hacer más, quiero practicar mucho más deporte. Y luego quiero enfocar, quiero tener una rutina, tener unos ejercicios. Tener un trabajo, un trabajo en el cielo, un trabajo en cuanto a trabajar mi cuerpo. No por tema de salud más que nada, no por tema de ponerme guapo, ni conseguir músculos, ni esas cosas. Que al que le guste, perfecto. Pero no es por eso en mi caso. En mi caso es simplemente por salud. Porque, oye, se nota cuando haces deporte, se nota. Y es útil para la salud. Y necesito hacer más de cardio, pues correr, esas cositas. Es que odio correr, siempre he odiado correr. Y lo llevo muy mal, pero necesito hacerlo más. Porque eso te mejora, te mejora, te ayuda al corazón y, bueno, cositas. Entonces, básicamente, lo que quiero en mis propósitos de este año es realizarme. Realizarme laboralmente, como persona, en tema de sociabilizar. Y, bueno, luego, pues físicamente también mantener la salud y mejorarla a ser posible. Y, no sé, tampoco muchas más cosas. Supongo que son un poco los propósitos de siempre, pero, bueno, son los que tengo. No, no sé, no busco hacerme un millonario, no quiero chalés, ni quiero casas, ni quiero nada. No sé. Serán aburridos mis propósitos, supongo, pero son estos. Tener una vida tranquila, relajada y a gusto. Tampoco tengo mucho más que decir. Y, bueno, ponerme abajo si queréis, en los comentarios, vuestros propósitos, más o menos, que queréis hacer. Hay gente que tiene otros propósitos, de montar una empresa o montar un negocio. Oye, cada uno tiene lo suyo. Hay otras personas que, yo qué sé, pues... Alguien que no ha visto a la familia en años y dice, pues mira, pues mi propósito es este año ver a la familia. Pues vale, pues mira. Cada uno tiene lo suyo, no sé. Los míos son estos. También me gustaría si, oye, si pudiera vivir de esto de YouTube, cosa que no voy a poder vivir y no es mi propósito. Pero no soy tonto, ni soy hipócrita, ni nada de esto. Ni humilde. Simplemente soy sincero. Y oye, si pudiera vivir de esto, me encantaría. Subir aquí un vídeo, hablando, jugando algo y que me paguen por ello. Pero eso es requete complicado y no cuento con ello. No sé qué más cosas contaros, la verdad. Creo que ya voy a dejar el vídeo por aquí. Que tengáis un feliz año. Ponerme abajo, lo dicho, vuestros propósitos. Y bueno, aprovechando por poder hacer la gracia, pues nos vemos el año que viene. Y nada, hasta la vista, que lo disfrutéis.